Música María Angélica y Báñez cobran el Banco San Juan y tienen fecha de cobro el 4 del 8 del 2011 a la doctora Quintáfra Bueno, yo quería agradecer al señor Intendente por todo lo que ha hecho, por todos nosotros las familias humildes que estamos acá le pedimos al señor Intendente que nosotros estamos con él para todo nada más, una palabra de él y ya está Gracias, muchas gracias Gracias Feliz, feliz, muy muy feliz porque gracias a Dios todo, se ha dado bonito todo Hace mucho tiempo que esperaba esto Sí, hace más tanto Bueno, del año pasado Sí, para cuando vinieron el tren ¿Cuáles son los objetivos que va a poner ahora de hoy en más, en adelante? Y bueno, de la familia Y sí, ahí es el hogar de ellos, sí Ahí siempre uno tiene que poner el granito de arena como se dice, ¿no es cierto? Seguro que sí, agradecida del señor Intendente también Inmensamente agradecida de él y de las chicas de Acción Social de todos los concejales que aprobaron esta ley tan bonita para todos los pobres porque, no sé, a uno como pobre agradece Y le pedimos al señor Intendente que siga siempre así con esa gana de apoyar a los humildes Bueno, muy bien, muchísimas gracias y que disfrutaste Bueno, gracias, mija, gracias Un beso para todas Y bueno, yo me pongo en el lugar de todas mujeres de hombres que han venido a recibir estos beneficios Sé que desearían decir lo que yo estoy diciendo pero muchas veces a uno no le sale Le damos gracias inmensamente al señor Intendente Muchas gracias también Bueno, chao, mija ¡Gracias! Chau, chau 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 Gracias por ver el video.